Bueno, y acá está muy interesante porque se llama serie siluetas de los árboles y de las plantas. Entonces, acá te ponen el nombre de cada uno. Cedro plateado. Es precioso. Bueno, la famosa araucaria. Esta es una especie de palmerita que se llama Dorates palmeri. El timbó, el famoso timbó. El fresno americano. El árbol de 40 escudos. Que lo estoy conociendo con ustedes. ¿Verdad? Que se llamara así. Porque dice Ginkgo Bilboa que si lo conozco y si se saca es medicinal. Pero no sabía que se le decía árbol de los 40 escudos. Membrillo de jardín. Todos los días se aprende algo nuevo. Flor de nieve. Flor de nieve. Bueno, y acá también están los cartelitos como les mostré. El de chingolo, el de paloma de monte. Flor de nieve. Con sus generalidades. Reproducción, alimentación. Y allá enfrente tenemos lo mismo para las plantas. Como verán, se puede venir a ver y cada uno de ellos te dice qué pajaritos hay y qué plantas hay. El carancho. Ay, carancho me da. El carancho. También habla de, ay, qué lindo el picaflor, que debe haber unos cuantos. El pato criollo. Serie cortezas. Qué lindo. La garza blanca. Bueno, y acá. Seguimos encontrando unos cuantos carteles que nos muestran los tipos de corteza. Qué interesante. Los tipos de pajarito, canario. Lora. Como yo antes que me lo vean. Lechuza. El pájaro carpintero. Y seguimos porque hay un montón. Gelguero dorado. Hay un montón de datos lindos e interesantes. Entonces, ahora empieza acá la serie frutos. Y hay un montón de carteles. Golondrina. Y hay un montón de carteles. Serie flores. Y bueno, y acá. Y bueno, y acá. Y acá aparece la anatomía artística de los vegetales de Pedro Craco. Como yo. Acto. Hasta.